Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte. Periplop se llama la obra con la cual el grupo La Tropa del Eclipse dejó encantados a todos los que pudieron verla en el auditorio del himna. Y esto con motivos de los festejos por el Día del Teatro. Bueno, y a continuación vamos a ver en el informe toda la genialidad de estos artistas, los cuales han representado la misma obra en otros países de Latinoamérica y con muy buenas críticas. Este informe lo trae Iván Bravo. En Chiclayo sí hubo celebraciones por el Día del Teatro y nosotros estuvimos en una de ellas. Se trataba del grupo La Tropa del Eclipse que se presentaba en el auditorio del himna. La obra se llamaba Periplop. Esta obra nos cuenta acerca de Chacha y Bufo que llegan al velorio de un compañero de trabajo donde se están velando todas las cosas del difunto. Con la pena sobreentendida, de un momento a otro, empiezan a usar las herramientas de su extinto amigo y comienzan a interactuar con el público. Los asistentes participan y se divierten con las situaciones que le propone este par disparatado y genial. La Tropa del Eclipse son artistas completos que nos brindan variadas formas de expresión en el escenario. La Proposan Academia La Apposan Academia Recuerde, no se puede aplaudir, estamos en un velorio. No se puede aplaudir, no se puede aplaudir. No se puede aplaudir, no se puede aplaudir, no se puede aplaudir. 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 No se puede. No se puede aplaudir. No se puede aplaudir. No se puede aplaudir.